¡Un abrazo! ¡Ahí nos vemos! Marino, mencionaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste que nunca me dejarías Yo sé que un día volverás, yo sé que un día regresarás El amor que yo te di, nunca, nunca lo olvidarás ¡Sabrosito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez Para que vayan a negociar todas las maridas y todas las presioneras ¡Ahí voy! Y con sabor Marino, mencionaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste que nunca me dejarías Yo sé que un día volverás, yo sé que un día regresarás El amor que yo te di, nunca, nunca lo olvidarás ¡Ay, volverás, volverás a mis brazos otra vez! Regresarás, 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 regresarás a mi lado otra vez ¡Ay, volverás, volverás a mi lado otra vez! Regresarás, 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 regresarás a mi lado otra vez ¡Ay, volverás, regresarás! ¡Ay, volverás, regresarás! ¡Ay, volverás, regresarás! Regresarás, regresarás